Mi padre jugó al fútbol, pero no profesionalmente, así que ya de chico por mi sangre corría al fútbol. En el barrio siempre era todo fútbol, colegio fútbol, siempre fútbol. Vengo de una familia muy futbolera y entonces de chico ya tenía la mentalidad de que quería ser jugador de fútbol profesional y con el correr del tiempo, pasar los años, era lo único que tenía en mente. Yo nací en Asunción, la capital de Paraguay. La verdad que Asunción es una ciudad muy futbolera, salieron grandes valores de la capital del Paraguay, pero nací muy apasionadamente, son muy fanáticos y la verdad que es muy lindo el fútbol ahí. Empecé a jugar fútbol a los seis años en el club del barrio cerca de mi casa que se llama Santa Rosa. De ahí pasé a la escuela de fútbol del club Olimpia, donde hice toda la carrera de escuela de fútbol. Luego pasé a las inferiores, que sería ya a partir de los 14 años. Ahí estuve toda la carrera formativa, hice 14, 15, 16, 17 años, hasta que me subieron al plantel profesional y ahí tuve la oportunidad de debutar. La verdad que fue un momento muy lindo, uno se pone a pensar todo lo que pasó para llegar hasta ahí. Son muchas cosas distintas a lo que algunas personas están acostumbradas a vivir, pero ahí dentro de la cancha uno ve todo el sacrificio que hiciste vos, que hizo tu familia, para que vos puedas estar ahí. El momento en que debuté y en el mismo partido marqué un gol, creo que ese momento no lo voy a olvidar nunca y también cuando salí campeón por primera vez en fútbol profesional. La verdad que me tocó compartir este mismo año, en enero, selección con jugadores que están jugando acá en la MLS y la verdad que me hablaba muy bien y siempre decía que me gustaría jugar alguna vez acá y ahora se me dio. En Atlanta lo tenía muy presente por Miguel, le sigo mucho a Miguel, la verdad que uno de los referentes del fútbol de nuestro país y nada, veía su partido acá cuando estaba y la verdad que siempre me pareció un club muy, muy importante. El estadio es una locura y siempre quise jugar en ese estadio. Jugar en ese estadio y me imagino con estadio lleno sería una locura. Ahora por el COVID creo que eso va a estar un poco difícil, pero nada, veía videos cuando el estadio estaba lleno, la gente y la verdad que es un sueño poder jugar en ese campo de juego. Primeramente estoy muy feliz de estar acá, hay compañeros excepcionales, me pude adaptar muy rápido a eso. La verdad que tengo muchas metas en este equipo, lo primero es tener una continuidad muy buena, jugar varios partidos. Salir campeón que es lo máximo para un jugador de fútbol, ganar todo lo que venga el año que viene y nada, la verdad que va a ser un reto muy importante, muy difícil para mi carrera, pero a la vez muy lindo y hay que disfrutarlo porque uno vive solamente una de estas. Y el mensaje que puedo dar y lo que puedo prometer a las aficiones es que en cada partido que me toque jugar yo voy a dar el 110% de mí, que voy a dejar el corazón, el alma por la camiseta, en la cancha, voy a poner todo de mí para poder darle una alegría a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!